Hola, ¿cómo están? Soy Juanes, aquí en Facebook y quiero saludarles y compartirles que estoy participando en los Nansen Refugees Award. Para mí es un honor muy grande estar aquí, además que es un tema que es muy importante para mí viniendo de Colombia, donde hay más de cuatro millones de desplazados. Tiene mucho sentido, así que los invito a que estén pendientes.